Y con ello tendremos los resultados de la votación de este proyecto de resolución propuesto por la asambleísta Carmen Riva de Neira. Señor operador, presente resultados. Gracias. 70 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobada la resolución presentada por la asambleísta Carmen Riva de Neira Bustos. Gracias, señora.